El domingo pasado les presentamos en este programa el testimonio de Alicia, una alta funcionaria del Estado con más de 20 años de trabajar en el servicio público. Hoy tendremos un nuevo testimonio de otro funcionario público, un profesional que ha trabajado durante más de una década en el Poder Judicial. Lo hemos denominado Sergio para proteger su identidad y nos habló del control partidario del FSLN en la justicia y el malestar de los empleados públicos ante la crisis de la dictadura de Daniel Ortega. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Gracias Sergio por esta entrevista. Contame, trabajas en el Poder Judicial desde hace más de una década. ¿Cómo entraste al servicio público? Ya hace más de 12, 13 años entré por medio de lo que todos saben, que es la pauta, el inicio para entrar al Poder Judicial, que es el aval político. Por medio del aval político vos entras, podés estar capacitado con muchos grados maestría, pero si tú no tienes el aval político no vas a entrar nunca, no vas a aplicar nunca. Esa es la condición necesaria, ser un militante del Frente Saninista para poder entrar a laborar a cualquier institución del Estado, no solo al Poder Judicial. ¿Y cómo era el ambiente para tu desempeño profesional antes de 2018 y cómo es ahora? Dentro de 2018 siempre ha sido el mismo, o sea, siempre uno se desempeña, pone siempre al Frente Saninista como primera instancia, sea lo que sea, siempre tienes que cumplir con tus labores partidarias dentro del Frente Saninista. Como es sabido por muchas personas, aquella persona que es militante saninista tiene que pagar una cuota mensual al partido, dependiendo de lo que vos ganés, lo que vos debes en tu salario. Se sabe que jueces y magistrados pagan mensualmente 500 Córdoba, desde los jueces, desde secretarios, desde conserjes, hasta conductores. O sea, es dependiendo de lo que a vos te salga en tu planilla. ¿Qué otras obligaciones estés como militante del partido? Tienes que andar vigilando a los opositores, por así decirlo. Aparte de eso, te mandan a las caminatas los sábados. Si no vas a las caminatas los sábados, te mandan a lo que es limpieza de parque. Pero no lo haces por convicción, sino que lo haces por obligación, porque recordá de que tenés un salario y de ese salario dependen muchas personas en tu hogar. ¿A partir de 2018 son más las obligaciones o las presiones para mostrar esa lealtad hacia el partido? Sí, las presiones han aumentado definitivamente. Siempre seguimos dentro del Poder Judicial, siempre está que tenés tu Facebook, que tenés tu Twitter, tu Instagram, lo que sea. Entonces fue una gran alegría para nosotros, si te lo puedo decir, que un montón de gente festejó desde jueces, desde el cargo más inferior hasta el cargo más superior, cuando Arturo Macfield se reveló y expuso al régimen como tal. Entonces nosotros nos sentimos muy alegres porque era una voz de esperanza la que teníamos en ese momento. Ver de que un alto cargo dentro del Estado exponía las arbitrariedades que el régimen estaba convirtiendo en ese momento. Entonces fue una esperanza porque fue una voz que gritaba en ausencia de nosotros, que no tenemos voz, que no podemos manifestar nada porque tanto el secretario político de tu UBQ, quiero dejar claro, el secretario político comúnmente es juez. Entonces el juez, el secretario político como juez, que anda detrás de vos vigilándote. Entonces el sentimiento es grande, todo el mundo está en contra. Y cuando te digo todo el mundo es de que la gente está inconforme con todo esto, la gente hace comentarios no públicos, pero sí a la gente cuchichando y diciendo, con lo de Masaya, por ejemplo, de San Jerónimo, te dicen, ah, les tomas eso en unos caballos porque están haciendo esto, están arruinando la imagen del partido. Y te estoy hablando que lo dicen gente sandinista y no sandinista. Y cuando te digo que son sandinistas es que son más sandinistas como dicen que Daniel. A inicio de año se estuvo dando un fenómeno. Nos comenzaron a controlar y a llenar nuevas fichas para el partido. Llenabas tu ficha, ya te ibas con el encargado de organización del partido. El de organización del partido tiene todo tu dato, tu domicilio, donde vivís, tu correo electrónico. Pero también se estuvo dando hace poco otro fenómeno que era de que a jueces y magistrados liberales se les obligó a que tenían que llenar su ficha de militancia sandinista. Ahora todos ellos son militantes sandinistas. A reañadían. Esa fue parte de la condición de que para vos conservar tu cargo, tenías que actualizarte, tenías que llenar tu ficha de militantes sandinistas. ¿Hay algún tipo de coacción o represalia para quienes no se integran o no participan de las actividades partidarias? Sí. Lo que se está dando ahorita, con mucha mayor frecuencia, es de que están trasladando a aquellas personas que no son de la línea, dicen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Vos no sos de la línea, te convocan a una actividad, vos no vas. Ya te inmediatamente ya te comienzan a tildar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, simplemente vos, si es un fin de semana, ya el lunes que vos llegas, ya viene y te dicen, mira, te trasladaron a otro lado. Ya sale tu acuerdo porque el secretario político lo reporta. Lo reporta el doctor Marvín Aguilar o lo reporta la doctora Álvaro Ramos y ya dicen, este no está cumpliendo, hay que trasladarlo. Entonces te trasladan a un cargo inferior o simplemente a un área muchísimo más pesada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que vos te vayas corriendo solo hasta que vos interpones tu renuncia o simplemente te vas y abandonas tu cargo. Entonces, eso es lo que se está dando. Están trasladando a la gente que no está comulgando con las líneas del partido, con los lineamientos del partido. Ya, y entonces los secretarios políticos, que como te dije anteriormente, que son jueces, son los que andan detrás de vos, vigilándote. De ser posible, te preguntan en qué grupo estás, qué información se maneja o qué información reenvías vos para mantenerte controlado. ¿No entiendes? A ver dónde estás, qué estás haciendo, a dónde vas. Entonces ya ni siquiera en los estados de WhatsApp puedes poner que andas en el mar, que andas aquí, que andas allá, porque ya comienzan a ver dónde anduviste. Ah, anduvo en tal lado. ¿Cómo se viven las secuelas de lo que pasó en Nicaragua en 2018, ahí en el Poder Judicial? ¿Hubo consecuencias para quienes se sumaron a las protestas y para quienes reprimieron? Sí, las consecuencias pues fueron obvias. La gente comenzó a renunciar, los que no renunciaron fueron corridos, se comenzaron a vigilar los grupos, los secretarios políticos, se comenzaron a vigilar los grupos, te llamaban, comenzaron a investigar, comenzaron a armar una base de datos y ahí te comenzaron a meter. Ahí comenzaron a poner Sergio, número de teléfono, correo electrónico, dirección exacta de dónde vivís. Entonces, así ya te comenzaron a rastrear. Ya tenían un perfil tuyo, un perfil tuyo violando cualquier tipo de intimidad que ya sabían dónde vivían. Entonces, en base a eso, comenzaron a despedir gente, como te digo, sin ningún procedimiento. Simplemente, ah, ok, este en las redes sociales anda expresándose mal del partido, del comandante, va corrido. Y comenzaron a correr a diestra y siniestra en todos los complejos y en todas las instituciones del Poder Judicial. Llámese corte, tribunal de familia, juzgador del trabajo, juzgados civiles, juzgados penales. Incluso se fueron jueces que solo se les canceló su nombramiento y al día siguiente estaba otra persona ya en reposición de este juez. Y en algunas instituciones hubo empleados que denunciaron que compañeros suyos habían participado de alguna manera en la represión. ¿Hubo un caso de ese tipo en el caso del Poder Judicial? Sí, parte del objetivo era que se denunciara a las personas que estaban participando en los grupos, en las redes sociales. Entonces, se comenzó a armar una cacería. La cacería fue para ver de qué forma vos estabas infringiendo las normas del partido. Entonces, a esas personas se les premiaba con nombramiento. Tal vez eran conserjes o choferes. Y entonces, ya con esas informaciones que se comprobaba, se despedía a esta persona. Y entonces, esa persona que denunció pasaba a ocupar el puesto de esa persona. Nosotros nos dimos cuenta de que muchos policías y paramilitares anduvieron en la represión, golpeando a los estudiantes y golpeando a opositores. Entonces, estas personas inmediatamente aparecían nombrados de la noche a la mañana. Nosotros decíamos, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos de dónde vinieron? Entonces, cuando mirábamos, ya eran personas que ganaban lo mismo que nosotros, aún si ser profesionales, en el área donde tenían que estar. Sergio, hemos visto un creciente flujo migratorio nicaragüense, personas que se van a Estados Unidos, a Costa Rica. La población decide irse del país sin distingo político ni social. ¿Qué has observado al respecto en el Poder Judicial? Si vos renuncias, hay un problema con eso. Porque ya te comienzan a investigar a dónde vas. ¿Por qué renuncias? Le comienzan a hacer un montón de preguntas coercitivas, porque el temor de ellos y la conclusión a lo que llegan ellos inmediatamente es decir de que vas para Estados Unidos, no vas a exponer, no vas a ir a denunciar. Pero sí, la renuncia ha sido general. Y muchos renuncian, otros simplemente abandonan su puesto de trabajo. Por ejemplo, ahorita para las vacaciones de septiembre, que fueron las largas, de 10 días, ya cuando llegamos, ya la gente ya no estaba. Ya muchos ya no estaban. De repente miraban que faltaban 9, 10 compañeros de trabajo. Y entonces vos venías y les decías, ¿y qué te pasó? Y ya te decían, simplemente me fui. Entonces la gente, algunos que tenían visas se iban para Estados Unidos. Otros que no tenían visas, pues iban para España o Costa Rica. O simplemente se volvían meros emprendedores de algún cosito, de algunos negocios. Otros que hablaban inglés cogían para Citel o para IBEX. Los medios independientes también hemos denunciado que algunos altos funcionarios tienen país por cárcel prácticamente. O sea, que el régimen no los deja viajar fuera del país. Esto sucede en el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Los jueces para salir del país tienen que pedir permiso. Eso es sabido por ellos. Entonces vos no podés salir ni a Costa Rica, ni a El Salvador, mucho peor a Estados Unidos. Es decir, la función ahorita del doctor Marvín Aguilar García y de la doctora Valus Ramos, que son los dos secretarios políticos de Managua del Poder Judicial, es que llegue el juez, deme permiso para asistir a Estados Unidos o para El Salvador, que quiero irme de vacaciones. Un ejemplo. El magistrado inmediatamente te pregunta por qué, a dónde vas, qué vas a hacer, cuánto tiempo vas a estar afuera. No, es que voy a pasear. Él inmediatamente te dice que no. Porque la orden es que él te tiene que dar un documento, que es la orden de salida. Y cuando vos llegas al aeropuerto o a cualquier punto fronterizo de migración, migración es el primer documento que te presenta, donde está la autorización de su secretario político para salir del país. Sin esa autorización, vos no podés salir del país. Entonces, varios jueces ahorita y magistrados estuvieron con la intención de salir. Fueron, se hicieron presentes, donde el doctor Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la corte, y este les dijo que en ningún momento que no había permiso para salir del país. Peor para acudir a Estados Unidos. Y nadie fue. O sea, el sentimiento fue una bomba. Todo el mundo expresándose, diciendo de improperios que qué barbaridad, que por qué no podían salir. Pero que de todas formas, si no salieron ahorita, iban a salir en diciembre porque esas eran sus vacaciones y era su derecho el poder acudir a donde ellos quisieran, porque eran sus vacaciones. ¿Y qué opinan los trabajadores ahí en el Poder Judicial sobre los presos políticos, sobre las acusaciones, sobre las condiciones en que los mantienen? Es horrible. O sea, es una presión. Está sometido. Te puedo decir que hay muchas compañeras de trabajo que tienen presos políticos ahí. Hay mamas que son sandinistas y que sus hijos están presos ahí. Y que una vez a la semana tienen que pedir permiso para ir, para acudir a los centros penitenciarios a llevarles comida. Estas mamas cuentan de que tienen que llevarles alimentos. Tienen que llevarle alimentos a los guardias que están de turno. Para que esa comida que ella lleva para los guardias, de esa comida le lleven al hijo. La mamá tiene que pagar 20 córdobas diario para que a su hijo le den permiso para que pueda tomar agua. Los mismos militantes comenzaron a decir, no, que hay que correr a estas madres. Entonces, les comenzaron a señalar y a decirle cosas de que, si tu hijo entonces está preso porque es un pucho, entonces vos también sos pucho, entonces tenemos que correrlo. Entonces, ahí comenzaron a actuar muchas cosas. Los sindicatos comenzaron a actuar para correr a este tipo de personas. Los medios también hemos reportado denuncias de corrupción, de nepotismo, de abuso de poder en instituciones estatales. ¿Vos conocés de casos de este tipo dentro del Poder Judicial, en tu entorno cercano? Sí, o sea, aparte de los abusos del nepotismo que se da en el Poder Judicial y de la corrupción, por ejemplo, vemos a los mismos magistrados que sus propios hijos, sus propios familiares son los que están ahí de asistente. Eso es conocido, que muchos magistrados están ahí y nombran a toda su familia. Ya viene gente de otro lado y te dice, mira, quiero que metas a mis familiares. ¿Cómo vivieron ustedes el año pasado las votaciones presidenciales en noviembre? Las votaciones en noviembre fueron muy controladas. Aquí todo es sabido por parte de los trabajadores del Poder Judicial de que los militantes desde ya ya andan movilizados. Ya, por ejemplo, si en un centro de trabajo son 25, 50, 40 personas, ya hay 12 trabajadores del Poder Judicial que en oficinas ya no están porque andan movilizados. Andan movilizados en Blufill, andan movilizados en Esteli, en Ginoteca. Andan preparando como el camino para ver con qué van a contar, dónde van a dormir, quién los va a alimentar a las personas que van a llegar a cuidar el voto. Desde ya a nosotros nos obligaron que teníamos que verificarlos. ¿Qué pasaba con la verificación? Ya te llamaban los responsables de la UBE, los responsables del partido y te llamaban, a ver, pasen en fila y te van llamando. Ahora llamame a fulano de tal, ahora llamame a este. Entonces a vos ya te decían, a ver, Sergio, dame tu número de cédula. Vos ya dabas tu número de cédula. A ver, tu nombre completo. Entonces ya te salía la información. No, en una computadora donde te iba llamando uno de los encargados del partido, de la estructura del núcleo, el Frente Sandinista, y ya te decía, ah, ok, Sergio, te toca votar en el colegio tal, en la junta receptora de voto tal. Entonces ellos venían con esa información que les salió en el monitor de la computadora, tomaban una foto. Se dio una situación bastante muy irregular, que muchos de mis compañeros saben, y es de que a la hora en que vos estabas ejerciendo tu voto a las 6 de la mañana, porque te decían, a las 6 de la mañana usted tiene que estar votando. Entonces vos venías, agarrabas tu boleta, agarrabas tu celular y tomabas un video. Y decías, ya estoy votando en la casilla 2, estoy votando en cascada, que me imagino que es lo que van a hacer ahorita con las municipales. Entonces ya vos mandabas el video y se lo mandabas al encargado. ¿Qué pasaba? Cada juez del Poder Judicial tiene un grupo de personas asignadas, de 8 a 10 personas. Peor aún, tenías que enseñar el dedo morado de que había ido a ejercer el derecho al voto también. ¿Cómo ven tus compañeros la persecución contra miembros de la Iglesia Católica y el encarcelamiento de sacerdotes del obispo Rolando Álvarez? Es un sentimiento bien feo. Sí te puedo decir que algunos magistrados han hecho unos comentarios bastante feos. A pesar de que están representando al Frente Saninista, hay magistrados católicos, como es el caso de la doctora Juana Méndez, de que ella ha manifestado a cierta persona de que el Frente Saninista la está regando. La estamos paseando, no estamos de acuerdo con él. Muchos jueces católicos, muchos trabajadores del Poder Judicial, se han sentido incómodos porque, mira, dentro de las redes se ha compartido eso y es el caso de que, por ejemplo, el sindicalista que todos conocemos, que se llama Carlos Alberto López Tinoco, que es el líder de los sindicatos, ha llegado a amenazar a las sedes judiciales. Ha llegado a decirle que, como afiliado a los sindicatos, el sindicato tiene prohibido a sus afiliados y a su estructura política acudir a las misas y sobre todo a las procesiones. Tal fue el caso de Masaya, por ejemplo, de que se prohibió y se nos prohibió y se les prohibió a los habitantes de Masaya que trabajan en el Poder Judicial de que no podían acudir a la iglesia, de que no podían acudir a las procesiones. O sea, usted se entiende vigilado y dice, ¿y, pero qué está pasando con mi fe? ¿Y por qué es un pecado ahora ser católico? ¿Por qué no puedo ir a misa? Entonces, en esos niveles estamos. Pues es un nivel extremo de desconfianza, de tristeza, de sentirse impotente porque no puedes hacer nada. Es de magistrados hasta jueces que te dicen, esto se está poniendo feo. Y de militantes sandinistas que te dicen, yo no sé qué vamos a hacer cuando esto se acabe. Quería preguntarte precisamente cómo ves vos el futuro de Nicaragua con el régimen actual. Todo el mundo está preocupado, te lo puedo decir, porque mira, ahorita el tema en los pasillos, cuando estás platicando ahí de repente, es el tema de las sanciones. Muchos, porque hay personal bastante veterano dentro del Poder Judicial, muchas personas ya vivieron lo que es un bloqueo. Muchas personas ya vivieron lo que es andar haciendo fila para que racionadamente te den una libra de azúcar, un pedazo de carne para comer. Y todo el mundo tiene miedo precisamente de eso. ¿Por qué? Porque nadie quiere que sancionen al país. O sea, la gente tiene miedo de esa sanción. Tienen miedo de que Nicaragua se aísle internacionalmente. El mayor socio comercial de Nicaragua se llama Estados Unidos. Y si Estados Unidos sanciona a Nicaragua, aquí se acabó. Se acabó todo, se acabó la economía. Si hay migración, y esto es que no han sancionado todavía a Nicaragua, que las sanciones han sido personales, ya con una sanción de ese tipo, ahí sí, la migración va a ser peor. ¿Consideras que existe alguna salida a esta crisis? No creo. Ellos van a ir al todo por el todo. Ellos van a buscar como que se unan a Nicaragua. Mira, si tú miras, Daniel no tiene ningún tipo de necesidad. Los diputados no tienen ningún tipo de necesidad. Es increíble como los jueces y magistrados, a la fecha, aun cuando nosotros tenemos, estamos en un régimen de austeridad, vos ves que a los magistrados se les sigue pagando el montón de cupones de combustible. No solo eso, asignación de vehículos, la nueva flota de Nissan Sentra que salió para los jueces. Y ellos no quieren entender de que si hay una sanción hacia Nicaragua, esto se acabó. Y aparte de eso, de que van a seguir en lo mismo. O sea, ellos no miran ningún tipo de... Para ellos las sanciones no le van a afectar porque ellos, como te digo, no tienen ningún tipo de necesidad. El que va a sufrir es el pueblo. El que va a sufrir es el pobre. El que anda jugándosela a diario, vendiendo verduras. El que camina en la calle. El que anda de limpa para brisa. Esas son las personas que van a sufrir. Este es el testimonio de Sergio, un profesional con más de una década de trabajar en el Poder Judicial. Y nosotros, en esta semana y confidencial, mantenemos nuestro compromiso de proteger la identidad y la seguridad de nuestras fuentes, para que los servidores públicos, civiles y militares sigan participando en esta conversación nacional sobre la crisis política del país, en la que también están llamados a ser parte de una solución nacional. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.